Ok, gente, han salido los spoilers de Shumatsu no Valkyria, en 73, y la verdad, no se ve una mierda, o sea, literalmente no se ve una mierda, o sea, tenemos dos imágenes a color, ¿no? Tanto esta que he puesto como la de la pelea típica, ¿no? Tesla es grande, hijo puta, eh, Tesla, Tesla, Tesla está grande, mamón Y bueno, nada, tenemos luego una imagen que seguimos con el flashback, ¿no? De Belzebú yendo a ver a Hades Tenemos un castillo, ¿no es el castillo de Hades? ¿Qué mierda es esto? La verdad, esto me ha dejado el culo roto Porque sinceramente, ¿sabéis lo primero que abre una cabeza al ver esto? Rapunzel, totalmente Tenemos a Belzebú, ¡ay, estoy triste! ¿no? Viendo también como su cuerpo, supongo que veremos las veces que tiene que quitar la vida y no puede, ¿no? Alguna mierda así, estilo Hulk Hades está jugando con un periquito, eh, y básicamente le pide morir o alguna mierda, sí, supongo Y luego seguimos en la pelea donde Hades hace una cúpula negra, que literalmente invade toda el área O sea, eso ya está, no hay más, no hay más imágenes, no hay más spoilers, no hay más nada No sé si el capítulo va a acabar con esto, ¿qué mierda es? Pero tal cual, vemos una cúpula negra Que invade toda el área No sé si lo van a encerrar en una cúpula Va a ser, eh, Lucifer, quien va a salir ahora No, espérate, Lucifer no era Satanás, ¿no? Satanás, quien va a salir ahora Eh, pero estos spoilers literalmente han sido los peores mierdas que he visto O sea, no puedo decir nada O sea, hay cuatro imágenes las cuales no me dicen nada Hmm, hay que esperar el capítulo Da like O sea, hay que esperar el capítulo O sea, hay que esperar el capítulo